Oye, escucha, estamos midiendo el canalón, es un... Tiene Antonio aquí un problema... Perdón, pero me parece que me he equivocado. No, pero es que me ha dicho... Josefa, que es que me han dicho que tenemos que ponerlo hoy, si es que yo no quiero tampoco... Perdón, que yo no soy Josefa, se ha equivocado. Es que me llama tu cuñada esta mañana, a primera hora, y estamos haciendo, digamos, lo del canalón. Y me ha dicho... No, pero es que me ha dicho Pepe que es que tú no quieres saber nada y eres tú la presidenta. Pero perdón, que no soy Josefa, ni soy la presidenta de donde usted está diciendo. Está confundido, a ver si es con el 80. No, es que ayer hablé con tu cuñada, con María José, y me estuvo... Pero que yo no tengo ninguna cuñada que se llame María José. Bueno, déjame que te lo explique, déjame que te lo explique. Ayer estuve con ellos porque estuvimos intentando bajar el tubo de la caldera. Y me estuvo comentando de que tú, como presidenta de la comunidad, que es que te desentiendes de las cosas. Perdóneme, pero que está confundido. Ha llamado a otro número. Yo no soy presidenta de donde usted está diciendo. Y no me llamo como usted dice. Y no tengo una cuñada que se llame María José. Claro, es que a mí me dijo... No, pero vamos a ver una cosa. Lo importante de esto es, si yo tengo las medidas que he quemado a Angelita, ¿yo lo puedo terminar? Perdóneme. Dime, dime, dime. ¿Cómo le puedo decir que está usted hablando con la persona que no es? Pero Goyita, que me lo... Que está confundido usted el teléfono. Pero Goyita. Que será el 80 en vez del 81. No, si es que escucha... No, ja, 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 no. Ja, 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 no. Pero que si es que me lo dijo tu cuñado, Pedro. Pero perdóneme, que yo no tengo ningún cuñado, Pedro. Lo siento. Voy a colgar. No, no cuelgues. ¿Cómo que no cuelgues? Si estoy diciendo que no soy y que está usted llamando a tu teléfono. Déjame que te explique un momento. Sí. Oye, que me había equivocado y estaba hablando con Carmen y no está Goyita. Vamos a ver, estamos aquí intentando lo del tema este del canalón. Hay un problema de medidas. Yo estaba hablando con José Luis. ¿Usted dónde está el canalón? No, si es que he llamado antes a una señora, he llamado antes a una señora que se ha puesto que tenía razón, que me estaba equivocando porque no es Goyita. Entonces, eh... Perdóneme, lo siento. Pero ¿usted quién es? Diga. ¡Oye! Sí, sí, dígame. Escucha, que es que está hablando con Goyita y no se entera. Vamos a ver. Estamos con lo de los canales. Estamos con las medidas. Que me ha dicho tu cuñada que tú eres la presidenta y que tú no quieres saber nada. No, no, mire, me parece que es que se ha confundido, ¿eh? No, 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 Goyita, porque yo sé que tú no quieres saber nada de esto. Y hay que... Mira, es que, es que, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, dime, dime. Ni tengo nada que ver con Goyita ni nada. Yo no me llamo Goyita, no tengo que ver nada, ¿me entiendes? Vale, entonces, lo que te quiero comentar es lo siguiente. He hablado con tu cuñado y me ha dicho que tú no querías saber nada porque tú la obra ya la terminaste. Pero hay que poner... Que no, que no, que sí. Que sí, que sí, que sí, Goyita, que sí. Que yo no soy Goyita, yo no me llamo Goyita, perdone. Si te llamas Goyita porque te estoy conociendo la voz. Que yo no me llamo Goyita, perdone, que yo no. Si te llamas Goyita, hombre. No, pues si me llamo Goyita no tengo que ver nada. Ni con Goyita, ni con Goyita, ni con nada. Vale, otra cosa. ¿Has visto a Pascual? Vamos a ver que le estoy diciendo que no tengo que ver nada con nadie. Pero que si has visto tú a Pascual hoy. Que le cuelgo, ¿eh? Oye, oye, oye. Hola. Hola, muy buenos días, señora. Soy el director del hotel que han estado ustedes aquí en... Sí. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por haber sido clientes de nuestro hotel. Sí. Y bueno, después de cualquier tipo de hospitalidad que les ofrecemos dentro del hotel, como director del hotel, me gusta preguntar un poco cómo ha sido el servicio que le hemos ofrecido. Y simplemente pues era eso. A ver qué tal le habían pasado en estos días. Estuvo, la verdad, que todo muy bien. Me gustó. La verdad que me gustó. Y estábamos pensando a ver ir el noviembre. ¿El noviembre? Correcto, perfecto, perfecto. Yo, como director, estoy entregado a ustedes por completo. Una pequeña consulta solamente, que tengo aquí anotada. Normalmente, cuando ustedes se marchan, estuvieron ustedes el 1 del 9, y luego se marcharon ustedes al día siguiente, que estuvieron haciendo, digamos, ese día de servicio del hotel, y disfrute. Lo que sí es cierto es que luego las personas de la limpieza me hacen, digamos, una hojita de cómo está la situación dentro de la habitación, y me falta una manta. ¿Manta? Sí. Y luego me faltan dos toallas. Ah, pues eso no lo sé. Ahora se lo comentaré a mi hija, la verdad. Le digo, yo en la habitación que he estado yo, ni siquiera la manta la he utilizado para taparme, estoy sincera. Es que, pues ya le digo que nos falta la manta y las dos toallas de la habitación de su hija, y es que nosotros lo tenemos todo grabado, porque en las habitaciones lo tenemos todo grabado, cuando ustedes están en la habitación, y es que veo a su marido que se la lleva. Ah, vale, vale. Claro, claro. Y luego su hija también, luego la hemos estado revisando en las cámaras, y le dice su hija, su pareja, mira que toallas más hermosas y tal, y se ve cómo se las guardan, se guardan las dos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, doña Caterine, que es el protocolo que tenemos aquí en el hotel, es una tontería llegar a un disgusto con esto. Sí, sí, claro. Es una tontería. Yo se las voy a cobrar, como tengo la tarjeta. Vale, vale. Yo se las cobro, y luego usted ya, si quiere reclamar, ¿vale? ¿Me las cobra en dónde? ¿Con mi tarjeta mía? Sí, con la tarjeta suya. Mire, yo le voy a hacer un cobro. La manta son 185,42. Madre mía, 185 me va a cobrar por la manta, y si yo me traigo la manta ahora voy a hablar yo con ella. Pues lo puede ir a dejar hasta ahí, ¿no? No, no, si ya se la ha llevado, ¿cómo la va a traer? Es una tontería. Y luego las dos toallas son 56 cada toalla, ¿vale? ¿56 cada toalla? Sí, porque son de pura lana virgen. Son de borrego, y entonces, claro, son de estas que secan inmediatamente. Claro, por eso su hija le decía a la pareja que se escuche en la grabación, vaya toallas más buenas, llévatelas todas. Toas, le dijo. Pues hoy yo hablaré yo con ellos para que se los lleven. Eso sí, usted hable con ellos, usted lo que quiera, hable con ellos, pero yo tengo que cobrarlo. Es que se la han llevado. Pues no, a mí no me va a cobrar, a mí lo que ellos se llevan no me lo va a cobrar. Vamos a ver, vamos a ver, doña Caterine, vamos a ver si podemos entrar. No, yo no voy a pagar, la verdad es que no lo voy a pagar. Bueno, sí, pero si es que, mire, ya está hecha la transferencia, además. No, ahora mismo voy a dar cuenta. No, ya lo mismo, ya está cobrado, aunque vaya usted al banco corriendo. Vamos a llamar otra. Ponte tú, ponte tú. Sí. Amá, ¿qué han llamado del hotel ahora mismo? Sí, a mí también me ha llamado el desgraciado este. ¿Qué te ha dicho? Me han visto por la cámara que el papa se ha llevado una banta y que la hermana se ha llevado dos toallas. Y que lo van a cobrar de mi tarjeta. Madre mía, de verdad. Pero a ver, Luis, él no puede estar metiendo una cámara dentro de las habitaciones, donde ha visto que se pone una cámara, es privada. Y le voy a decir una cosa, su marido tiene el culo muy feo. Pues lo voy a denunciar. Sin embargo, me han dicho que ha dormido usted estupendísimamente. Le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Mira, que a mi hijo hoy lo voy a cortar un... Me va a dar un falso. ¿Qué más? Me van a cobrar 185 porque digo, ¿eh? Mira, estoy ya... Mira, ahora yo me caigo de desmayo. Te queremos mucho. Que tenga usted buen día. Gracias. Y disfrute del amante de las toallas. Vale, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. A mí me gusta las mantas, claro. ¿Sí? Querido hermano, ¿cómo estás? ¿Qué? Muy buenos días. Soy el párroco, son Don Lorenzo. ¿Qué tal estás? ¿Y qué tal estoy? Sí. Yo bien. Bueno, en primer lugar estaba comentándole porque ya tengo aquí la documentación preparada para la ceremonia que se va a hacer el mes que viene. Ah, no, 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 estaba usted confundido, ¿eh? Sí, estaba hablando con Encarna. Ya va la red. ¿Sí? Muy buenos días, ¿cómo estás? Anda, así se que me gusta usted el teléfono. No, no me he equivocado, querido hermano. Estaba aquí en la iglesia y estaba pensando que acabo de dar misa ahora mismo. Y qué bonito es escuchar las campanas, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Los sí, sí me gustan. Fíjate, están sonando ahora, escúchalas. No, pues aquí no lo oigo. Porque estamos tocando las de adentro, las de adentro, no estamos tocando las de afuera. ¿Estás viniendo a la iglesia o no? Eh, sí, voy a ir allá para cuando no voy mucho, pero sí voy a ir. Vas poco, ¿verdad? Es que te veo poco, es verdad, te veo poco. Vamos a rezar un padre nuestro, ¿verdad? Exacto, exacto. El nombre del padre. Dígame. Soy don Lorenzo del Párroco, ¿cómo te encuentras? Ay, me veo constipado. Ok, estás constipado, eso es lo típico que pasa en estas fechas, porque nos pensamos que podemos arrastrar el tiempo del verano y es imposible, ¿verdad? Bueno, va bien porque me la ha pegado alguien. Te la ha pegado alguien. ¿Qué estás tomando? ¿Estás tomando algo? No, porque si me toco el paracetamol me salen sarpullidos. Sí, pues ahí va, la tos, ¿la tos es la que sigues fumando? Yo no he fumado la vida. Ah, vale, pensaba, ¿ha pegado la tos esta que has pegado? No, porque voy a empezar con la tos y con los mocos ahora. Esto de pecho y de cabeza y de fiebre, no se va moviendo por zonas. Bueno, lo importante es estar en reposo, lo importante es comer algún caldito si te puedes hacer y poco a poco ya lo verás como se te va a quitar. Alguna cosita que tengas por ahí que te quite el resfriado y ya está, ¿eh? ¿Algún pecado pequeñito que podamos contarnos o no? Que yo se paraís más que vamos de pronto. No está el niño detrás, todo, claro. Vamos al intento de los pecados, ¿de acuerdo? Que hay nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y del Santo. Padre nuestro. Nuestro que estás en los cielos santificados. Nada, no pasa nada, tranquilo. Que se salve María y en el reino. Vaya, 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 vaya constipado, tómate algo. Sí. Tómate algo, yo. Bueno, porque otra cosa se ha dicho. Vamos, 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 que estás sacando todo ahí. No, el estado tranquilo, estoy tranquilo, pero si empieza a hablar... Ya, ya, no tiene fiebre, ¿no? La tuve ya. Ah, que la tuviste, bueno, entonces esto va en buen camino. Esto va en buen camino. Vamos, ahí otra vez hay que estar soltándote lo que puedes. Para hacer un... Me está acordando ahora mismo que estoy querido, porque tienes el mismo ruido de tos que si arrancáramos un barreros, un camión antiguo. Sí. Bueno, simplemente te toco las campanas para que te mejores, mira. Vamos ya, otro más. Suénate un poco los mocos. Suénate un poco todavía, no, eso es lo siguiente. Vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿eh? Si lo que va a ir a vomitar, a mirar. Bueno, pues échate un ratito, reposa y que tengas un feliz día y te vas a mejorar mi pronto, ¿de acuerdo? Igualmente, muchas gracias. Que tengas un feliz día y que te mejores. Gracias. Adiós. Adiós. Oye. Hola. Mira, mírame la factura, la 377, porque me acaba de llamar Gonzalo y me ha dicho que hay dos cositas ahí que no has apuntado del material que te dijo Gonzalo que tenías que poner. Y estamos mirando aquí en Contabilidad y no hay manera de poderlo encontrar. Pero, ¿de dónde me llaman? Pero, a ver, yo creo que se equivocan, ¿eh? Es que sabe lo que pasa, José Luis. Estuve hablando ayer con Antonio referente al tema este que hay de las facturas que no están, digamos, al día. Es decir, yo sé que venimos del verano y que ha habido, digamos, ciertas cosas que no están al día de hoy. A ver, creo que se está equivocando porque no está hablando con la persona adecuada. Vamos a ver. A ver, ¿a ti no te llamó ayer Antonio? ¿Quién es Antonio? Antonio es el que lleva el Volvo el 637. No. Te tiene que haber llamado. No me digas que no, no me mientas. A ver, mira, tú sabes cómo me llamo yo. Vamos a ver, si es que te lo digo por lo siguiente. Estamos cerrando ejercicio porque este mes cerramos... A ver, dígame cómo me llamo yo. Pero escúchame, Antonio, por favor. A ver, yo le voy a colgar ya. No, no me cuelgues, Antonio. Pues dígame cómo me llamo yo. Yo, por favor. Antonio no me llamo yo. Si te llamas Antonio, sí. Bueno, mira, le voy a colgar. No, es que es verdad. No me cuelgues. Hola. Oye, que me había equivocado y estaba llamando un teléfono que no era. Pues ya te he dicho yo que estaba llamando una persona no adecuada. Claro, si es que sabe lo que pasa. Que me ha dado el teléfono Goyita y me ha dicho, dice, llámale para lo del tema de la factura. Claro, pero tú no quieres que te escucha a ti. Y estaba hablando con... Tú no tienes que escuchar a mí también. Estaba hablando con un señor y resulta de que no era. Y estaba hablando... Vale, vale, pues nada. No, no, escucha, escucha. Que te tengo que contar lo de la factura. A ver, dime cómo podemos hacer llegar la factura antes de que yo cierre el ejercicio. Yo estoy aquí en el banco hoy. Sigue, sigue hablando conmigo que yo no soy esa persona. Pero Antonio, por favor. ¿Dónde... Que yo no soy Antonio. Que sí eres. Pásame. ¿Sí? Oye. Sí. Oye, que estoy hablando con Antonio. La factura no ha llegado. Él no se entera. Está Carmen también allí en el almacén. Me tienes que mandar la factura. Perdona, me parece que te equivocas. ¿Quién llama? No, es que me ha dicho Antonio... Pero es que no sé quién es Antonio. Sí, sí, sí. María José. Es que me acaba de llamar Antonio ahora mismo con prisas con la factura. Y yo estoy aquí... Que yo no soy. Que yo no soy María José. No, no, es que yo estoy solo aquí en el banco. Yo no puedo hacer nada. Claro, y me ha dicho que te llamara a ti. Bueno, pues que... Sí, sí, pero vale. Pero yo no sé quién es Antonio y me parece que te equivocas. Que no, que no. Vamos a ver una cosa. Es decir, me han mandado la factura del almacén de ayer con la mercancía a la SIR 24, que es la que me falta. Y ¿por quién preguntas? No, es que me ha dicho que te llamara a ti porque tú eres la que llevas la contabilidad de la mercancía. No, que no. Es que te equivocas. Es decir, que tú no eres Tere. No, yo soy María. No, no soy Tere. Ah, tú eres la cuñada de ella, entonces. ¿Qué tal está? Si soy yo, José Luis, de aquí, de asociados. ¿Qué José Luis? Vamos a ver. Es decir, yo soy José Luis. ¿Soy el asesor, el que lleva todo el tema de Antonio? Pero que... Joder, hija mía. Es decir, el cuñado de José Luis, el que tiene la ferretería en... Ah, vale, pero es que... Claro. Vale, pero es que yo no llevo la contabilidad. La llevo mi hermana. Vale, pues es que te cuento lo siguiente. Es que me han mandado un pedido que no me cuadra con la contabilidad que tengo yo aquí. Acabo de hablar con Antonio. Antonio, es que es como si llamaras al desierto. Y tengo aquí unas facturas que me ha dicho, dice Antonio, y dice, llama a ella que es la que lleva todo el tema. Oye, yo no sé de qué me hablas. Yo no llevo la contabilidad. Vamos a ver una cosa. ¿Tú ayer estuviste con Petri? No. ¿Cómo que es? Es que no. Yo escucho a TVT de cadena ya. Eso es. Y soy Isidro Montalvo, que te estoy gastando una broma, pero que eres muy simpática. No te preocupes, que ya tengo yo localizado a Antonio. Perfecto. Vale, cariño. Venga, que vaya bien. Que tengas un buen día. Chao, bonita. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.